Con este video no estoy tratando de decirle que lo que verán a continuación es verdad o es mentira Simplemente me resulta interesante Y es así como te pido que vos hagas los comentarios si crees o no en lo que verás en este video Ahora si, sin más que decir, así comenzamos 3 mensajes del futuro Este mensaje fue un accidente, o al menos eso dicen Es decir, la NASA intentaba capturar sonidos del tipo extraterrestre Cuando digo extraterrestre, no digo alien ni nada de eso Sino que refiere a sonidos fuera de este planeta como el sonido del viento en Marte, como por ejemplo, ¿no? Entonces, fuentes afirman que este documento se dio a conocer en la Deep Web Y ahí, si sos un poco conocedor de este tema, sabrás que es un lugar muy inseguro y peligroso Así que la persona que lo hizo público sabía que era un lugar idóneo para hacerlo Así que realmente esto es un tanto imposible de saberlo con exactitud También se etiqueta este contenido como parte de un videojuego Fall Out Out O algo así si lo pronuncie bien Que al poco tiempo fue desmentido Tenés un par de videos acá en YouTube en donde te hablan de esto A continuación, el audio A continuación, el audio ¿Que os da plica? Al ikke? A continuación, el audio A continuación, el audio Y activa besides chiama Y activa No tenemos más comunicación, porque tenemos este radio. Yo repito, tenemos este radio. Todos nuestros comunicaciones están bajando. Necesitamos apoyo aquí. Estamos muertos. Yo repito, estamos muertos. No tenemos más comida y no tenemos agua limpia. Solo tenemos agua limpia por dos o tres días. Stop. Yo repito, solo tenemos agua limpia por dos o tres días. Stop. Todo el agua en la zona está contaminada. Yo repito, todo el agua en la zona está contaminada. Todos los consecutive años han muerto. Nicolía. Solo. No,estens restaurantes. No, 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 no. No le re일� Here just 250 survivors under round. en la zona We're just 250 survivors on their cloud. I am losing my life. It's coming out now. This is what a phrase. They are creating a radiation. It's making it difficult to communicate through this radio. There's still much radiation. There's still much radiation. There's still much radiation here. And we have backup for some infections. But we have nothing against the PPR virus. PPR virus is contaminating everything. It's infecting everything. I repeat the PPR virus. It's all over the phone. For whoever is listening. Please send some help here. For whoever is listening. I repeat, please send some help here. I'm going to give you our location. For you to find us. For whoever is able to find us. Please help us. I'm going to give you our coordinates now. I repeat. It's 32.08. It's 32.018. I'm going to. I repeat. I'm going to give you our logs. It means 116.301. Corría el 4 de marzo del 2018 y en la bahía de Florida, Estados Unidos, dos amigos a bordo de un yate encontraron una botella flotando a pocos kilómetros de la costa. Para ser más preciso, venía del mismísimo Triángulo de las Bermudas. Estos sujetos se disponen a sacarlo del agua y no se veía el contenido. Creyeron que simplemente podría ser algún vino, pero lejos cabía el pensamiento de que contendría un mensaje. Trataron de identificar la botella, solo pudieron determinar que era de ron. Más información fue imposible sacarle a simple vista, ya que no poseía ningún tipo de marca o similitud con alguna del mercado pasado o presente. Efectivamente tenía un poco de líquido, lo que dificultaría sacar el papel que estaba dentro, ya que al hacerlo destruirían lo que esté escrito. Entonces los dejaron secar al sol. Luego llegó el momento. Se secó. Procedieron a sacar el papel. Para su sorpresa, estaba en español el contenido. Pero lo llamativo es que parecía haber sido escrito con sangre. Sí, con sangre. Ninguno de los dos descubridores sabía español. Por lo que le dieron a un tercero que estaba en descanso en el yate, ya que él sí sabía hablar español. Este sujeto procedió a leerlo y quedó congelado antes de revelar a sus compañeros de qué trataba el texto. Tomó coraje y lo leyó. El texto decía. Íbamos de Florida hacia Cuba, pero una tormenta destruyó nuestro bote. No sé dónde estoy ni qué día es. Por favor, díganle a Elena y a mi hija Wendy que lo entendé y que las amo con toda mis... En esa parte es ilegible. Luego continúa diciendo. Fuerzas, que Dios los cuide. Atentamente, Roberto M. Era eso el mensaje que contenía ese papel, con la fecha 30 de junio del año 2022. A continuación verás una grabación que al parecer se grabó en el año 1964. Un archivo de la CIA que también tiene como aparición en la Deep Web. Al menos eso es lo que yo pude conseguir. ¿Me puedo equivocar? Sí. Es por eso que si conoces este video que hoy te voy a mostrar, comentámelo en la caja de comentarios si es falso, o crees que es real, o lo que te parezca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo mostrado hasta ahora no estoy diciendo que es verdad, que es mentira, simplemente me resulta muy interesante, cito lo que dije al comienzo del video, así que te pido a vos que me dejes tu parecer en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido una manito arriba, un like poderoso de los tuyos que vos dejás bien acá en este canal, suscribirte y todas las cosas que ya sabes que hacer. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy, un canal muy random, podemos hacer cualquier cosa acá, terror, humor, un poco de metal y si te gusta el rock, andate a mi otro canal que se llama Territorio Rock que tal vez te pueda gustar. Así que nada gente, muchas gracias nuevamente y nos veremos en siguientes videos. Bye. Gracias.